La mala aplicación del servicio público como robo de pertenencias, maltrato físico, detenciones arbitrarias y tratos crueles son algunas de las acusaciones que se han presentado ante la Comisión de Derechos Humanos en Yucatán. Se tensión exclusiva para Eclipse Televisión, su presidente Oscar Sabido, luego de compadecer su informe de resultados del 2018. La queja más recurrente se presenta en cuanto a la prestación indebida del servicio público, en cuanto a lesiones, a detenciones arbitrarias, allanamientos de morada, robo de pertenencias, tratos crueles, humanos y degradados. El defensor de los derechos humanos en Yucatán señaló a la Secretaría de Educación y Seguridad Pública, Fiscalía y ayuntamientos como Mérida, Progreso, Canacín y Valladolid como los sitios donde son más recurrentes las quejas por la ciudadanía por estos malos tratos durante el 2018. Sí, mira, en cuanto a autoridades, la más señalada fue la Secretaría de Seguridad Pública. Están también la Secretaría de Educación, la Fiscalía General y algunos ayuntamientos como son el Ayuntamiento de Canacín, el Ayuntamiento de Valladolid, de Progreso, de Mérida, que son las autoridades contra quien más recurrentemente se presentaron quejas durante el 2018. Luego de presentar su informe de resultados en el Congreso del Estado, Óscar Sabido recalcó la rápida reacción de ayuntamientos en la mejora de sus servicios a la ciudadanía. De hecho, algunos ayuntamientos después del informe se han comunicado y nos han señalado que ya están atendiendo estos temas. Por ejemplo, uno de los ayuntamientos que se señaló fue el Ayuntamiento de Ticul, que su alcalde me compartió algunas fotos donde me señala que ya están haciendo las modificaciones de las cárceles, que ya las están atendiendo, y esperemos que así esté ocurriendo en los demás municipios. Este año ya vamos a iniciar nuestro calendario de supervisión para reportarlo en el año siguiente. Reporto para Eclipse Televisión, El González.